Hola a todos y bienvenidos a su canal periódico viral Y es que muere la modelo Sarah Abid en accidente aéreo de Pakistán Este viernes se desplomó un avión cerca del aeropuerto de Karachi Suman casi 100 víctimas mortales Así como lo oyes Ya te empleamos más sobre esta noticia Mientras tanto si eres nuevo en el canal te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones Para que los videos más importantes de la farándula siempre te estén llegando Y es que un avión con 98 personas a bordo se estrelló este viernes en un vecindario abarrotado En el borde del aeropuerto internacional de la ciudad portuaria Pakistán y de Karachi Después de una aparente falla de una turbina antes del aterrizaje Entre los fallecidos se encontraba Sarah Abid, una popular modelo de Pakistán y reconocida internacionalmente en el ámbito de la moda Se confirma que la modelo y actriz Sarah Abid no sobrevivió al accidente aéreo del PK8303 Que trágica noticia, mis condolencias a sus familiares y amigos Escribió el periodista Sain Khan en su cuenta de Twitter Después de que se supo a su fallecimiento la última foto que la modelo compartió en su Instagram Se llenó de mensajes de apoyo a la familia y tristeza por la pérdida de Abid Que tenía una carrera prominente en el país Vuela alto, está bueno Fue el último que la modelo de 28 años publicó en su Instagram Hasta el momento 19 cuerpos sin vida fueron trasladados al centro médico Jinat de Karachi Y otros 35 al hospital civil de Karachi Explicó un portavoz policial, Meran Yusufu A través de su cuenta de Twitter y confirmó que había 3 sobrevivientes En la comunicación por radio de la torre de control aéreo Se escuchó al piloto del vuelo 8303 de Pakistán International Airlines Haciendo llamada a emergencia poco antes del accidente del Airbus A320 Que volaba de la Horde a Karachi Un video difundido en redes sociales aparecía mostrar el avión volando bajo Sobre una área de vivienda con llamas saliendo de una de sus turbinas Varios testigos dijeron que el avión parecía haber intentado aterrizar Dos o tres veces antes de estrellarse en la zona residencial Cerca al aeropuerto internacional de Jinat El primer ministro de Pakistán, Himran Kahan, tuiteó Sorprendido y entristecido por el accidente de Pia Habrá una investigación inmediata, oraciones y condolencias para la familia de los fallecidos ¿Qué te pareció esta noticia en nuestro canal? Comenta con nosotros, dale me gusta, suscríbete ya Activa la campana de notificaciones para que estés enterado de las noticias más importantes del espectáculo Nos vemos en otra oportunidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!